El otro día a mi papá le entró el chamaco en su cuerpito Y que no me dejaba salir de la habitación Que me quería matar Pero eso hoy va a cambiar Porque voy a ir a visitar a mi abuela Es mi abuela rara y estricta No, pero abuela, ¿qué haces con la chancla, eh? No me pegues Luego de un día largo en la escuela Tu mamá te deja en la casa de tu abuela Pero las cosas se van a poner bastante feas Y estudiar es la única manera de salir vivo Pero dale, que el chamaco se meta dentro de toda mi familia Y otra vez soy calvo, dale Ay, que es de noche, que recién llego de la escuela Espero que mamá me esté esperando con un plato de comida Oh, que acá está la abuela ¿Pero quién le tocó la puerta? Espero que no sea el chamaco ¿Quién es ese? Oh, gracias por la comida, mamá Mamá, me tengo que ir en un viaje de negocio Por favor, cuida a mi hijo No, dale, mamá ¿Por qué me dejas con la abuela? Fíjate de que estudie Pero dale, mamá Que lo único que me haces hacer es estudiar No te preocupes por eso Que no me gustó la risa de la abuela Pero dale, mamá ¿Por qué siempre me dejas con la abuela? Que se le cae la dictadura Haz la tarea Haz la tarea Haz la tarea Pero acá ¿Por qué está esta cartel acá? Que parece que están haciendo un conjuro Ah, pero que son las 9 de la noche Y capaz que la abuela está mimiendo Y que no tengo que hacer la tarea Abuela, ¿estás durmiendo acá? Ah, perdón, abuelo No sabía que estabas en el baño Pero ¿dónde está esta señora? Que no está por ningún lado Oh, que ahí está la abuela Objetivo Rellera el generador Pero dale, abuela Tan poquito cobras de la jubilación Que tenemos un generador en casa Apágalalo, vieja Vamos a llenar el generador Que no me quiero quedar a oscuras A ver si pasa algo malo Objetivo Dale a la abuela su medicina Vale, abuela Que otra vez toliaste de tomar la medicina Que se te va a caer el pelo Y vas a quedar calva como yo Vamos a buscar los medicamentos de la abuela Que acá tenemos agüita Y una heladera Que la abuela me va a hacer la comida Pero abuela ¿Dónde dejaste las pastillas? Que no están por ningún lado Ah, que acá rebastó las pastillas No pasa nada, abuela Que yo te voy a dar tu medicación A ver, abuelita Tomá la medicación Abrí la boca Podés mirar la televisión ahora Pero tenés que ir a estudiar después Me voy a la cama Pero abuela, ¿qué te pasó? Que se rompió la cabeza ¿Estás bien, abuela? Me parece que esa pastilla no la hizo muy bien Que me abollaste la vez, abuela Oh, que raro que la abuela duerma abajo de la escalera Es verdad que es Harry Potter, mi abuela Bueno, seguro no hay nada de qué preocuparse Vamos a ver la tele un ratito Noticias de último momento La medicación tiene veneno Cuidado, es tóxico ¿Qué? Que le acabo de dar veneno a la abuela ¿Pero qué? Ten cuidado Los síntomas son ojos rojos La persona se rompe la cabeza contra la pared Y otras cosas raras Oh, oh, creo que la abuela tiene eso Que se dio la cabeza contra la mesa Objetivo Ve a tu habitación Pero dale, abuela ¿Por qué era la habitación? Que no me hiciste nada de comer Yo creo que primero voy a comer un poquito Oh, y está bien, abuela Me voy a ir a la habitación Así puedo jugar Roblox un rato Oh, ¿por qué son el timbre? ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Hazé la tarea! ¡Sí, para abuela! ¡Para abuela! Estoy haciendo la tarea Abuela, ¿vas a venir por ahí? ¿Pero qué me pasó? ¡Que me rompí la cabeza! ¡Ay, qué le pasó a la abuela! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tiene la chacla en la mano? Estoy haciendo la tarea, abuela No me peguen con la chacla, por favor ¿Pero qué es eso? Que está re enojada Responde el teléfono antes de que la abuela se despierte Estudia cuando la abuela venga ¿Pero qué? ¡Hay que tener una chacla en la mano! Duerme para mantenerte concentrado Y que tenemos que llenar la electricidad Comer, tomar Pero dale, que toca hacer un montón de cosas ¿No me puedo divertir? Oh, pero que ya estoy muy cansado Mejor me voy a dormir Pero, Cerso, que te estás asfixiando con la almohada Creo que mejor vamos a bajar por la escalera A ver si la abuela está mimiendo Abuela, ¿estás por acá? ¡Vamos! ¡Que no está la abuela! ¡Que puedo seguir jugando! Oh, oh, que tengo un poco de... Oh, 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 oh Sí, que está tocando timbre ¿Pero por qué toca timbre? ¡Corre! ¡Corre, Cerso! ¡Corre para arriba! ¿Pero qué? ¿Por qué despertaron en la abuela? ¡Que tiene abuela de carmen! ¡Que llegué justito! ¡Pero abuela, ¿qué haces ahí? ¡Que estoy haciendo la tarea! ¡Que no hice nada malo! Oh, oh, que tengo sed y tengo hambre Abuela, andate a dormir ¿Qué se fue? ¿Puedo duerme? ¿Puedo ir rápido? ¿Puedo ir rápido o tomar algo antes de marearme? ¿Qué tal? ¿Se va de teléfono? ¡Apaga el teléfono, Cerso! ¡Apaga el teléfono! ¿Pero qué llama hasta ahora? ¿Qué son las 11 de la noche? ¿Que me falta electricidad? Vamos a poner combustible Que está difícil esto Oh, oh, oh ¡Que tengo hambre! ¡Que tengo hambre y sed! ¡Dale, Cerso! ¡Come la comida! Vamos a ir a comer Bien Ahora tomamos un poco de agua Por favor Que no se despierte la abuela ¿Pero por qué está tan mal la abuela? Que me va a pegar con la chancla Y me va a romper mi careta Oh, que está Juan Carlos El gatito de la abuela Pero que no lo vi acá en la casa Abuela, ¿qué es esta con Juan Carlos? Que te sentaste arriba Y le aplastaste la cabeza Mejor vamos a ir a dormir Un ratito más Ahí, Cerso Tené cuidado De no llenar de baba la almohada Y vamos a ir ¡No, que viene la abuela! ¿Pero qué? ¿Pero por qué? ¿De dónde viene la abuela? Abuela, que no escuché el timbre Dale, abuela ¿Qué me pegó con la chancla? ¡Ah, mi pata, abuela! Que está arriba de mi cabeza Pero dale ¿De qué está hecha esa chancla, abuela? De tunstero Que me arrancó hasta la cabeza Abuela, espero que esta vez No te rompas la cabeza ¿Te sentís mejor ahora, abuela? ¡Pero dale, abuela! Que siempre se rompe la cabeza Esta señora ¿Y podemos ver su habitación? A ver la habitación de la abuela ¿Qué hay un pasillo? ¿Pero qué? No me gusta nada de ese pasillo Le vamos a decir El pasillo de la muerte Y a ver si ahora la abuela Se deja de molestar Que antes me pegó Con la chancleta en la cabeza Y que yo no había hecho nada ¡Oh! ¿Qué está tocando el timbre? ¿Qué está tocando el timbre? Dale, cerso, sentate Pero sentate, por favor ¿Por qué la abuela no hace ruido Cuando viene? ¡Ah, que me va corriendo! Estoy haciendo la tarea, abuela Que no me pezco en la chancla Baja esa chancla ¿Y qué te pasó, abuela? ¿Por qué tenés los anteojos En la mitad de la cara? ¡Oh, qué se fue! ¡Qué se fue! ¡Pero qué se dio a la cabeza Contra el cuadro! ¡Oh, oh! Que nos estamos quedando Sin electricidad Vamos a recargar el generador Me voy a llevar uno Por las dudas Pero dale Que ya tengo sed Hambre y todo Pero dale, cerso ¿Qué tenés? Un estómago de vaca ¿Pero quién toca Tanto timbre, loco? Que toda la noche Molesta ¿No ves que esto Es un lugar de familia? ¡Oh, oh! Me estoy quedando sin energía Decime quién no dijo De hacer la tarea Cuando me quedo sin energía Dale, abuela Que estoy muy cansado Salí de acá, abuela Pero dale Que me quedo sin energía, abuela ¡Date vuelta! ¡Date vuelta, abuela! ¡Por favor! ¡Dale, cerso! ¡Oh, oh! Que se fue justo Anda a dormir, cerso ¡Oh, oh, oh! Que me muero ¡Oh, oh, oh! Que llegué justito ¡Oh, oh! ¿Qué está sonando el teléfono? ¿Qué está sonando el teléfono? ¿Llegó? ¿Llegó? ¡Dale, cerso, corre! ¿Pero qué llama a esta hora? ¡Dale, cerso! ¡Más rápido, por favor! ¡Azúdate el teléfono, cerso! ¡Que no! ¡Que no quiero comprar ninguna promoción, señor! ¡Deje de llamar a mi casa! ¡Otra vez, eh! ¡Pedia! 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 ¡No! Pero que no me avisan cuando viene la abuela Que no hay música ni nada ¡Dale, cerso! Que son las 12 de la noche Y que está yendo todo bastante bien ¡A ver, el generador! ¡No, que está vacío! ¡Llíralo, cerso! ¡Llíralo, cerso! ¿Y que me quedo? ¿Un solo combustible? ¿Pero a qué hora se termina la noche? ¿Será a las 3 de la mañana? Por favor, que no sea hasta las 6 Que no sea hasta las 6 Que si no, no llego ¡Vamos a mimir un ratito! ¡Y que otra vez tengo sed y hambre! ¡Se comí recién! ¡Pero qué le pasa a este juego! ¡Oh, oh! ¡Que tocar un timbre! ¡Que tocar un timbre! ¡Le mataste, cerso! ¡Prende la luz! ¡Bien! ¡Anda a estudiar! ¡Abuela! ¡Solo a 1 de la mañana! ¡Pero sigo estudiando! ¡Que entró a la habitación la señora! ¡Pero casi adentro de mi habitación! ¡1 de la mañana! ¡Vamos! ¡Que estamos haciendo progreso! ¡Y sigue bajando la electricidad! ¡Que no tengo más combustible! ¡Ya que está en 40! ¡Pero vale! ¡Es que baja muy rápido! ¿Y por qué tenemos un señor acá? ¡A hacerse invisible! ¡Ah! ¡Que no podemos hacer en... ¡Oh, oh! ¡Que se fue la electricidad! ¡Pero que están todos! ¡Da las luces apagadas! ¡Que mire la abuela! ¡Que mire la abuela! ¡Sentate, cerso! ¡A las 2 de la mañana! ¡Vamos! ¡Que son las 2 de la mañana! ¡Abuela! ¡Ay! ¡Que me baja la energía! ¡Que me voy a quedar sin energía! ¡Da la abuela! ¡Date! ¡Que me quedo sin energía! ¡Por favor! ¡Por favor, abuela! ¡Por favor, abuela! ¡Oh! ¡Que se me fue la...! ¡Que se fue! ¡Que se fue! ¡Anda a dormir un ratito, cerso! ¡Que no me puedo mover! ¡Que no me puedo dormir! ¡Dale! ¡Que tengo que ir a comer ya! ¡Toma, cerso! ¡Vamos a comer un poquito! ¡Oh! ¡Que casi me muero! ¡Toma agua, cerso! ¡Dale! ¡A ver! ¡La raíz cuadrada de 8 es 4 por 12 y 24! ¡Ah! ¡Perdón, abuela! ¡Que no te había visto! ¡Que estoy haciendo la tarea! ¡No me vengas a molestar, abuela! ¡Vamos! ¡Que se fue la abuela! ¡Y ya son las 13! ¡El teléfono! ¡Corre, cerso! ¡El teléfono! ¡No, dale! ¡Que no veo nada ahora! ¡Que se cortó el generador! ¡Pero que no tengo más combustible! ¡Dale! ¡Que faltan dos horas todavía, cerso! ¡Dale, cerso! ¡Me parece que vamos a hacer la última comida antes de que se despierte la abuela! ¡Y que viene la abuela! ¡Que viene la abuela! ¡No, dale! ¡Que voy a quedar sin energía! ¡La 6M! ¡Son las 6M, abuela! ¡Me tenés que dejar ir! ¡Me tenés! ¡Pensé que me agarraba! ¡Que todo a un centímetro de agarrarme! ¡Vamos! ¡Que se fue! ¡Que se fue la abuela! ¡Y ahora gané! ¡Que son las 6M! ¡No me puedo mover! ¡Vamos! ¡Sí, que lo ganamos! ¡Pero dale, que queda viendo re mal! Noticia de último momento. Perdón por lo que hicimos con las pastillas. No, no te perdono nada, señor. ¡Oh! ¡Es mi mamá! ¿Qué? ¿Dónde es mi mamá? ¿Es este señor? ¿O este? En un sonde estaba mi mamá que no veía nada. Tengo tanto miedo, mamá. Por favor, vuelve. ¿Ah, que me viene a buscar mamá? ¿Nos va a rescatar mamá? La abuela loca continuará. Dale, que ahí termina el capítulo 1. Pero si quieren que hagamos el capítulo 2 cuando salga, todo el mundo tiene que dejar un like y dejar en los comentarios que quieren que lo juguemos. Pero por hoy, les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau!